bienvenidos vamos a hacer un tutorial de cómo actualizar nuestro sync de la versión 3.0 a la 3.4 si tienes una versión 3.2 este mismo sistema te serviría para actualizarla a 3.4 pero bueno no tiene mucho sentido porque teniendo la 3.2 en las propias los propios servidores de ford tienes los enlaces para descargarte los las actualizaciones bueno entonces no tiene mucho sentido es más para aquellos que tenemos la 3.0 y ya no tenemos posibilidad de actualizar vía ota a través de la web de ford entonces es la única forma que podemos actualizar nuestro sync lo primero que tenemos que hacer es entrar en la web de cianlabs que tienen un tutorial donde tienen todos los enlaces de descarga y todo lo necesario para para nuestra actualización vamos a actualizar a la versión 3.4 con la versión f9 de los mapas que es la última que tenemos a día de hoy entonces bueno pues lo primero que encontramos en la web es la introducción donde dan es agradecer a una web rusa que toda la ayuda y en la que te dicen que si tienes un un sync como la pantalla de la derecha es la versión 2 el sin 2 entonces no podrías actualizar directamente tendrás que actualizar el hardware tendrás que cambiar el sin completamente y si tienes como la pantalla de la izquierda si tienes posibilidad de utilizar este sistema para actualizar tu versión lo siguiente es una lista de algunos de los beneficios que tendrás al actualizar a sin 3.4 bueno pues varias varias mejoras no la interfaz es más rápida y responde mejor tiene un color un un tema en color azul que es bastante más agradable los nuevos mapas en el navegador tiene los logos en las emisoras de radio y el calm mode que no sé todavía qué es lo que es y bueno y si sabes alguna mejora más pues se hace saber para que ellos lo incluyan ahora vamos con qué es lo que necesitamos lo que necesitamos necesitamos un pen un usb entre 8 y 32 gigas 8 gigas en el caso de que tu sync no lleve navegador y 32 gigas en el caso de que lleve navegador y evidentemente un vehículo Ford o Lincoln que tenga instalados sin 3 si tienes la antigua pantalla de los cuatro cuadrantes es el sin 2 entonces bueno pues no tienes suerte y nos puedes actualizar ahora vamos a una de las cosas más importantes que son los ipsu los ipsu tenemos que anotarlos son unos códigos son como unos números de serie de los paquetes de software que hay dentro del del sync entonces bueno son necesarios por si tienes algún tipo de problema poder volver a buscar los paquetes y volvérselos a meter e intentar retroceder y no y no quedarte sin sin entonces bueno son muy importantes para obtenerlos necesitamos entrar en una pantalla de diagnóstico que tiene sin entonces lo que hay que hacer es pulsar un par de teclas a la vez durante diez segundos y aparecerá una pantalla en sin que es la de diagnóstico en los modelos de la Ford Transit Custom funciona el de mantener pulsado el botón de avance de canción en el volante y el de avance de canción en el estéreo no en la radio pulsar los dos a la vez durante diez segundos y aparece en una pantalla que la pantalla de diagnóstico aparece aceptando entonces le das a finalizar test y se quita los pedidos eso en el caso de que en tu vehículo no funcione estas dos teclas tienes otras posibilidades estas dos la de buscar y la de expulsar cd la de saltar canción y expulsar cd y si ninguna de esas te funciona bueno pues buscas en google el nombre de tu vehículo y esto en pantalla de diagnóstico modo de pantalla de diagnóstico y aparecerá en varios vídeos entonces una vez que hayamos entrado en la pantalla de diagnóstico lo que tenemos que hacer es buscar app in diagnostic diagnósticos de app in y dentro de eso ipsub versions entonces nos aparecerá una pantalla similar a ésta tenemos que hacer una foto con una foto con el móvil sería suficiente hay que tener en cuenta que hay una barra de scroll entonces es necesario hacer la foto de la primera pantalla bajar el scroll y hacer la foto de la segunda pantalla de esa forma ya tendríamos guardado las los part number que son realmente la lo que nos hace falta lo necesario para para volver atrás en el caso de algún problema y bueno ya con esto sería el primer paso ahora tenemos que preparar los pen hay una posibilidad que lo han hecho hace poco tiempo han publicado un software yo lo he probado y la verdad que va muy bien y voy a explicar cómo se hace con el software porque ya te formatea los pen ya te carga todos los archivos o sea ya cuando lo saques del pc es directamente para colocarlo en la baja en el vehículo y hacer la actualización esta es la forma sencilla de hacerlo con la aplicación que han creado desde la web pero bueno antes de existir esta aplicación se hacía con el método manual que te decía que bueno te descargarán los archivos aquí estaban los enlaces de los archivos te decía que los formatease en el pc y que convirtieras el usb a mbr entonces bueno yo de esta forma son dos pen en vez de uno necesitas el archivo para poner para reformatear el sync y después lo que es el descargarte todas las actualizaciones seleccionas y ya te pone directamente la descarga si tiene navegación y ahora tú generas aquí el enlace y te los descargas todos bueno evidentemente la forma más sencilla es con la aplicación yo me lo hice me lo hice sin sin la aplicación porque no estaba cuando yo lo actualicen entonces pues en el vídeo que grabé la actualización del del sync utilizaba dos pens en vez de uno pero bueno es más sencillo ahora entonces lo primero que vamos a hacer es descargarnos la aplicación entramos aquí tenemos las descargas la última versión es la 1.0 así que la vamos a descargar aquí mismo al escritorio y la vamos a instalar vamos a crear el acceso directo al escritorio que si no habrá que buscarlo y nada instalada bueno aparecerá primero esta pantalla y hay que tildar nos aparecerá yo ya como la he arrancado anteriormente pues ya a mí no me aparecía igual la primera pantalla es esta la de tienes que aceptar para que se activen todos los demás botones vamos a continuar aquí eliges la versión que tienes actualmente de sync tú tienes una bueno yo tengo una versión anterior a la 3.2 mi región es europa la quiero con navegador y tengo dos posibles versiones pues que voy evidentemente a la más reciente esta ahora le damos a descargar y empieza a descargarse 18 filas restantes bueno tarda bastante son alrededor de 26 gigas entonces bueno hay que tomárselo con paciencia y esperar un rato bueno ya estamos terminando la descarga ya me ha dicho que se han descargado todas las actualizaciones y directamente ya pasa al paso 3 para ver dónde se han descargado estarán descargas por defecto se instala ahí la carpeta de Sync My Write y aquí tenemos todos los archivos son 19 bueno a mí ya se me han descargado todas tengo todas las las descargas completas si le doy a ponerlo a pues ya me dice que no aparece ninguna descarga más y ya directamente me manda me manda a la preparación del USB aquí despliegas el menú y te aparecerán los los pen que tengas conectado en el PC entonces en mi caso estos son los datos la letra J y está el formato está en FAT32 y en MBR que es el formato en el que tiene que ir entonces ya lo siguiente que hacemos es pulsar en preparar USB te da un la típica alerta de que se va a formatear y que vas a perder todo los datos que tengo 28 gigas y que si estás totalmente seguro de que tienes que formatear ese esa unidad le decimos que sí y empezará a funcionar ya la formateado está en formato ex FAT en MBR la letra ha cambiado a H y ahora el el pen se llama cianlabs y ahora lo que hace es empieza empieza a copiar todos los archivos que nos hemos descargado al pen este proceso también dura un rato largo hay que pasar pues sobre 26 gigas al pendrive pues bueno aquellos que no le metáis los mapas pues será algo menos de tiempo pero a los que tenéis mapas hay que armarse un poquito de paciencia bueno pues yo ya tengo preparado el el pen ya me ha salido el mensaje diciendo que se ha cargado todo entonces vamos a comprobar que realmente el pen tiene algo bueno aquí tienes todas las carpetas son 19 archivos en total vale de los cuales estos 18 archivos son para la actualización del sync y este archivo es para el formateo os voy a mostrar cómo se saca la pantalla de configuración de del sync bueno tenemos este botón y el del volante este botón es importante que tengáis en cuenta una cosa si tenéis la radio apagada no funciona porque se desactivan los botones esos entonces obligatoriamente hay que tener la radio encendida entonces bueno apoyar el teléfono porque no puedo grabar se pulsan los dos a la vez y ya estamos en el test le damos a en test Append Diagnostic Ipsu Versions aquí tenemos las versiones la primera pantalla le hacemos una foto la segunda pantalla le hacemos una foto ya con eso lo tendríamos todo bueno bueno pues una vez preparados los pens que ya lo tenemos preparados los dos que he preparado antes utilizamos el primer pen para formatear el sync extraemos ahora ya sync está formateado entonces ya nos arrancará starting date por favor inserte el usb insertamos el usb que a ver a ver Gracias. 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 Treinta y tres minutos ha tardado la actualización. Uy, cuidado, 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 cuidado que hay un campeón aquí, loco. He tirado la urna porque al parecer nadie sabe nada, estaba de culo. Desapareció que el programa no está... Bueno, se acaba de reiniciar. Esta es la primera pantalla que aparece. Bueno, pues nada, actualizado. Ahora nos vamos a ir para hacerle un reset de fábrica. Bueno, aquí tenemos el cambio del idioma. Supongo que será un master reset. Vale. Bueno, arrancando. A continuación... Vale. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo en español. En general... Cambiamos. Idioma configurado en español. Bueno. Pues nada. Supuestamente... Ya está actualizada. Vamos a ponerlo en español. 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 Gracias.